Hoy tenemos un nuevo gabinete de Moonfrost que se llama Fresh, así que escuchen mi historia, pongan atención Y bueno pues ya llegando a Bel Air estamos aquí en Dócrata Digital con este gabinete de Moonfrost, el Fresh Que bueno pues vamos a ver varias cosas interesantes que tiene en sus intimidades Primeramente por aquí trae una etiqueta que dice 500 watts, que se refiere a la fuente que incluye Bueno pero antes de pasar a todo eso creo que necesitamos sacarlo de la caja y para eso vamos a necesitar la magia de la edición Y ahí está ya completamente fuera y como podemos ver primeramente tenemos aquí nuestro panel de cristal templado Y cosa importante o dato importante, si aquí está la fuente que habíamos dicho hace rato Entonces si trae una fuente de 500 watts y vamos a analizar los demás detalles Por ejemplo tenemos todo el frente mallado, de hecho este detalle me gusta mucho porque el frente completito va a respirar Y digo esto se ve que es de esos gabinetes que en algún otro diseño tenían panel de vidrio aquí Que bueno que ya no lo tiene o que nunca lo ha tenido porque también tiene respiraderas a los lados Entonces al tener el frente mallado significativamente va a respirar mejor Como ya están viendo ustedes aquí lo que tenemos son dos ventiladores de 200 milímetros Son enormes y bueno eso a quien nos sirve o porque sería importante Bueno con menos revoluciones podemos mover un poquito más de aire Además de que también se ven bastante intensos ahí adelante Pero bueno no me encanta la forma en la que están los cortes de la lámina en la parte interior Ahorita vamos a hablar un poquito de eso con respecto a los ventiladores de 200 milímetros Porque como que interfieran un poquito el flujo de aire digo no lo suficiente como para que siquiera lo notemos Pero podría mejorarse entonces de este otro lado que tenemos vamos a quitar un poquito el plástico Para poder abrir esta chapita que tiene aquí porque tiene una pequeña como chapa Para que nosotros abramos de manera magnética el gabinete Ahí está entonces tiene unos imáncitos ahí está con esto ustedes lo jalan Y perfecto de hecho podemos desde aquí desmontar creo Si ahí está sale nuestro panel de vidrio templado y lo vamos a dejar acá mientras no estemos utilizando Entonces esto me gusta porque sin ninguna herramienta nosotros podemos quitar el panel Y rápidamente si algo se sobrecalentó lo que sea que respire Incluso nada más abrirlo eso a veces nos ayuda cuando tenemos una situación de temperaturas altas Así que ahora vamos acá adentro donde viene el manual de nuestro gabinete Fresh Y bueno pues aquí vienen detallitos para que ustedes puedan instalar todas las cosas de las bahías Y demás que bueno secretos que tiene aquí También viene con una bolsa que trae varias cosas interesantes Y bueno pues comencemos por los pequeños detallitos Nos encontramos con otras bolsas más pequeñas donde tienen aquí un extensor de los cables RGB Viene la tornillería, viene aquí un soporte para la tarjeta gráfica De hecho este se debe de poner en la parte de acá adentro Y va atornillado directamente También trae un pequeño control remoto para que nosotros hagamos la conexión O bueno más bien el cambio de colores del RGB de los ventiladores directamente Y bueno pues aquí está la pequeña bolsita con la tornillería Y en lugar de tener cinchos de plástico de estos así que se utilizan Trae plastinudos Interesante Y bueno es importante también mostrar en la parte de acá adentro Tenemos toda la parte de abajo donde va la fuente de poder Esto viene perforado lo cual le va a ayudar al gabinete a respirar ¿De qué forma? Bueno pues tanto el aire que entra por la parte frontal Como también nos encontramos con monturas para ventiladores de 120 milímetros Que si ustedes los instalan en la parte de acá abajo Les recomiendo que lo hagan cuando tengan una motherboard micro ATX Generalmente con micro ATX pues cortan un poquito más arriba O sea no es toda la longitud normal de una motherboard Entonces les va a quedar este espacio Ahí pueden poblar con esos dos ventiladores para ayudar a mover aire Y que se enfríe por ejemplo la tarjeta gráfica u otros elementos Lo cual es bastante bueno Es un punto positivo de este gabinete Y bueno también tenemos aquí en la parte de adelante un pequeño corte Para que nosotros metamos un enfriamiento líquido Digo también tenemos opciones de montura en la parte de arriba Pero no para enfriamiento líquido Acá arriba vamos a dejarlo únicamente para lo que son nuestros ventiladores Y ahorita les digo por qué En la parte frontal hay soporte para lo que son enfriadores de 120, 240 y hasta 280 milímetros Aunque si tendríamos virtualmente la estatura para tres ventiladores frontales No se los recomiendo porque recuerden que los enfriadores líquidos Tienen un pequeño espacio más que es por donde pasan las mangueras Y donde está la entrada y regreso del agua Entonces probablemente no entre porque tenemos acá arriba los controles del gabinete Entonces el soporte que dice Moonfrost es que son hasta 280 milímetros Porque podemos utilizar ventiladores de 140, 120 milímetros también Se pueden utilizar de los dos y hasta 200 milímetros como vemos aquí en el frontal Ahora bien con respecto a lo que les estaba comentando de la parte de acá arriba No tenemos tanto espacio, de hecho si hay un poquito de espacio entre donde termina nuestro IO Shield Y la parte superior del gabinete Pero no es lo suficiente como para que nosotros tengamos ahí un enfriamiento líquido Por lo tanto yo les recomiendo nada más utilizar ventiladores Acá arriba tenemos un filtro de polvo magnético Como ya nos hemos acostumbrado en varios gabinetes Y tenemos soporte para varios tamaños de ventiladores De hecho vamos a encontrarnos con que podemos poner igual de 120 o de 140 milímetros Para cubrir esta área y poder nosotros ventilar nuestro equipo Que de hecho es bastante buena idea porque así nosotros podemos poner incluso si montaran los dos de acá abajo Todo para que el aire frío de acá abajo suba y bueno se ha extraído por la parte superior del gabinete Ahora que otra cosa tenemos también interesante pues la tapa de acá atrás donde acabo de pegar el filtro Tenemos estos tornillos que se pueden quitar directamente con las manos Nos requerimos de un desarmador a menos que estén muy apretados Y con eso podemos nosotros abrir sin mayor problema la tapa lateral Y bueno pues la lámina tampoco es así tan gruesa De hecho tiene bastante flexión Pero pues nada más es para cubrir la parte de atrás Ya con la tapa abierta podemos ver lo que tenemos aquí De hecho tenemos nuestra fuente de poder Esta que es, es una GP500 de Moonfrost también obviamente De certificación 80 plus bronce Y bueno pues no es una fuente modular De hecho aquí trae todo el cablerío Porque evidentemente es una fuente económica Pero tengan en cuenta que ahora si cuando compran este gabinete Están pagando ambas cosas Y esto puede ser muy muy bueno para todos aquellos que tienen un ensamble Que no sea tan demandante de energía Por ejemplo los que están armando con APU O que están armando con tarjetas gráficas de entrada Tirándole a que les gusta una 1050 Ti 1650, 1650 Super No sé una 3050 todavía entra aquí sin ningún problema Y cosas así con un procesador pues razonable Tirándole un Core i5 más o menos Ryzen 5 también sin ningún problema Para poder hacer ensambles pues muy balanceados Y gastándole no tanto En lo que sería el combo de gabinete y fuente de poder Que la verdad pues yo lo veo bastante razonable Que ya venga Porque pues ya no te estás quebrando la cabeza Y si tú lo que querías era solucionar un problema de manera rápida Bueno pues aquí tienes ya la solución Que nos está mostrando Moonfrost en este caso Ahora ya platicando de todos los materiales del gabinete Evidentemente es un gabinete económico No tenemos láminas muy gruesas ni nada De hecho el gabinete es bastante liviano de cargar Y tenemos también plásticos que no se sienten post premium Pero hacen la chamba Vámonos al panel Tenemos aquí nuestro botón de encendido directamente Para prender la PC Después tenemos el botón de reset Sí, este gabinete tiene botón de reset Y tiene otros dos botones que Dios mío para qué son Bueno tenemos uno que va a ser para el ciclo del RGB Y otro que es para el brillo del RGB Entonces esto recuerden Lo tenemos Porque justamente Moonfrost nos incluye un controlador Para ventiladores y RGB en este lado Entonces eso está muy bien Para que lo puedan controlar directamente desde el gabinete Y si ustedes tienen una motherboard sencilla Como por ejemplo una A320 Que hay muchísimos armados así Y que no tienen control de RGB Lo puedes controlar directamente desde acá Desde el controlador y el gabinete Entonces la verdad muy bien Por Moonfrost que está cuidando a su clientela Que utiliza piezas un poquito más económicas Después tenemos también los conectores de audio separados Para lo que es micrófono Y también los audífonos Y después tenemos dos puertos USB Pero curiosamente tenemos uno que es USB 2.0 El que es de color negro Y USB 3.0 El que es de color azul Ahora, bueno pues este ya lo había Prequitado, digámoslo Para poderles enseñar lo que está acá adentro Tenga cuidado cuando lo manipulen Porque esta malla también es un poquito delgada De hecho ahorita creo que ya le di un llegue en esta esquina Y bueno Ese es uno de los detalles a tener en consideración Aquí están los enormes ventiladores de 200 milímetros Son gigantes Y la verdad si están bien Y nada más de moverlos así poquito Se siente el caudal del aire La verdad es una buena adición a este gabinete Pero lo que les contaba De hecho si nosotros lo vemos por adentro Que ya aquí también estamos viendo Que tenemos un Según Bueno un tercer ventilador Este de 120 milímetros en la parte trasera Para extraer calor O meter aire frío Dependiendo para donde lo pongan Que también es RGB Pero bueno Si ustedes echan un ojo aquí Van a ver que gran parte de donde Están las aspas de los ventiladores Está prácticamente tapada Es algo que no me encanta Sobre todo en las partes exteriores De bueno De los radios Por así decirlo Porque tiene las monturas Para ventiladores De tamaños más pequeños No creo que sea realmente tan relevante Porque de todas maneras Tienes el espacio de medio abierto Y demás Y estos ventiladores grandes Mueven suficiente caudal de aire No nada más por las orillas Sino en toda la superficie Entonces Unas cosas por otras Ese diseño es mejorable Pero tampoco es un pecado así Capital Que además Además recuerden El escalón En el que se encuentra Este gabinete Que tampoco es un gabinete premium Seamos totalmente Derechos con las cosas Y bueno Ya que estamos también Hablando de las partes Que nos encontramos Acá atrás Hay otro detallito Interesante Tenemos dos jaulas Para discos De 2.5 pulgadas Discos duros O SSDs Por SATA En este formato Y acá abajo Tenemos también Una pequeña jaula De discos Un poquito escondida Detrás de los cables De la fuente De hecho Esta es una jaula Súper sencilla Que Ah También viene aquí El cable de la fuente Ay a ver si lo puedo sacar Si aquí está Este es el que va Directamente a la corriente Y bueno pues ahí viene Nuestra pequeña jaula De discos Donde también podemos Poner dispositivos De 3.5 pulgadas O de 2.5 pulgadas En las ranuras Que tienen Y que generalmente En los gabinetes De Mundfrost Nosotros lo podemos Retirar Con los tornillos Que tiene la parte De acá abajo Si ustedes prefieren No utilizarla Y dejar ahí Para todo El acomodo De cables Que pudiéramos Encontrarnos O que pudieran Ustedes necesitar Hacer en un gabinete De estos También como pueden ver Acá abajo Ya que estamos Viendo la Con patas para arriba Vemos que tiene Patitas Literal Tiene patitas Con un poquito De espuma Como foamy Para que no Se resbale El gabinete Otro punto Que me gusta También es que Tiene aquí Su filtro Para la fuente Este no es Magnético Ni nada Nada más Entra con estas Pequeñas pestañas Que tiene Y pues hay que Estarlo limpiando Constantemente Porque es así Siempre respira Mugre Porque está En la parte De abajo En la parte Trasera Nuevamente Tenemos Todas las Bahías Para una Motherboard Totalmente ATX Y ya que estamos Hablando de los Formatos Que soporta Pues vemos Que vamos A tener Soporte Hasta Full ATX Extended ATX Probablemente No Digo Lo podrían Forzar Ustedes Porque son Un poquito Más Para acá Y tapar Los agujeros En donde Pasan Los cables Ya que Tenemos Otro Acá Pero La verdad No se los Recomiendo Porque ahí Es estarse Peleando Con el Espacio Además De que En la parte De acá Atrás No tenemos Tanto 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 Caudal Para nosotros Meter Cableado Ya que Tenemos Todos Estos Aquí Y También Tenemos Las Bahías De Discos Entonces Hay que Ir Tomando Ciertas Consideraciones A la hora De armar En este Gabinete Que tampoco Es así Como que Sea Super Limitante De hecho Es muy Flexible Tenemos Muchas Cosas Interesantes En este Gabinete Fresh De Moonfrost Y la verdad Me gustan Los detalles Como los Ventiladores Que traen La parte De Enfrente Y que es RGB Con todo Y el Controlador Y la Fuente Entonces Aquí Ya están Solucionando Un montón De Problemas Con un Gabinete Que si bien No es Premium Ya nos Ofrece Todo eso De manera Accesible Y ahora Si vamos A platicar De la Compatibilidad De tarjetas Gráficas Según Lo que Nos dice El manual De este Moonfrost Fresh Podríamos Meter Hasta una Gráfica De 330 Millímetros 33 Centímetros De Longitud Y bueno Pues vamos A probar Algunas Gráficas Que tengo Aquí Frente A mi Para ver Si más O menos Entran No lleve Herramientas De hecho Incluye Algunos Que son Así Para pulgar En la Bolsita De las Demás Cosas Entonces Yo les Recomendaría Que lo Cambien Porque La verdad Está medio Incómodo Estar Utilizando El desarmador Cada que Vas a Mover Alguna De tus Tarjetas PC Express Pero bueno Aquí Tengo Una RTX 30 50 De Perfecto Todavía Nos Queda Aquí Podríamos Hasta Montar Enfriamiento Líquido En la Parte Frontal Sin Mayor Problema Ok Ahora Vamos A cambiar De esta Tarjeta Gráfica A otra De las Que tenemos Aquí Aquí Tengo Una Radeon 6600 XT De la Marca MSI Vamos A ponerla Es un Poquito Más Larga Es Bastante Más Tortota Incluso Es Más Ancha Que La Que Acabamos De Medir Entonces Vamos Ningún Problema Y También En la Parte De Acá Adelante Todavía Nos Da Chance A Instalar El Enfriamiento Líquido Sin Mayor Problema Entonces Bueno Pues Ahí Está Esta También Pasó La Prueba Sin Ningún Problema Que Más Tenemos Ahora Tengo Una Tarjeta Bastante Más Larga Esta De Aquí Que Yo Creo Que A muchos Se Les Antoja Es Una 3080 TI Founders Edition De NVIDIA Y Bueno Pues Vamos A Medir Toda Su Longitud Presentándola Aquí Y Bueno Pues Como Pueden Ver De Todas Maneras Esta Tarjeta Larga Llega Y Todavía Nos Da Espacio Por Lo Que Si Le Creo Perfectamente A Moonfrost Que Se Puedan Poner Tarjetas Incluso Esas Que Arriba Que No Estorbe Con La Tarjeta Gráfica Pero Bueno Todo Eso Depende También Del Acomodo De Cosas Cables Y Sobre Todo Elementos Que Tengas Dentro De Tu Armado Así Que Ya Habiendo Probado Todas Estas Tarjetas Gráficas Creo Que Es Momento De Volver A Armar Todo El Gabinete Para Que Cambiar El Modo Y De Más Así Que Bueno Este Es El Gabinete Moonfrost Fresh Que Ya Soluciona Muchos Problemas De Un Solo Trancaso Y Que Para Por 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 Opción De Tu Primero Armado O Un Armado Económico Suena Como Una Bastante Buena Idea Pero No Se Que Te Te A Si Ya Lo Conocías O Estabas Considerando Otras Opciones Y Bueno A Los Pobrecitos Gatitos Bebes Que No Tienen La Culpa De Nada Y Que Te Suscribas Al Canal Si Todavía No Lo Haces Recuerda Que Tenemos También Redes Sociales En Todo Drogadigital Y A 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